Lo mismo de siempre, ¿no? No esta noche. Tenemos un cargamento especial. El barco fue robado por unos truanes hace una semana. ¿Ves a sus guardias? Sí, me preguntaba por qué estaban aquí. ¿Debería preocuparme? Olvídalo. Ellos nos tienen cubiertos. No pasará nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la policía! ¡No me pagan lo suficiente para esto! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo en la oscuridad! ¡Luchando contra el mal! ¡Pues solo busquen bien el zorro! ¡Protega la ciudad! ¡Que se prepare el mal! ¡Pues viene a justiciar el zorro! ¡Al cielo llegará! ¡Y siempre voy a buscar! ¡A viva muerte es el zorro! ¡Zorro! 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 Hoy presentamos, Ola de Crimen. 10 a 0, a mi favor. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Anotamos de nuevo! ¡Devuélvanos la pelota, chicos! ¡No es hora de dormir! ¡Qué bien la hiciste, María! ¡María, atrápala! ¡Ay, no! ¡Diego! ¡Ay, lo siento, María! ¡Fue mi culpa! Muchas gracias. Mi nombre es Manu. ¿Cuál es el tuyo? María. Gusto en conocerte, María. ¡Nos tenemos que ir, viejo! Parece que mis amigos nunca se cansan. Iremos por unas olas. ¡Aloja, María! ¡Aloja a ti también! ¿Salvados por la campana? ¡Ha habido otro robo en los muelles! Tienes razón. ¡Vámonos! De cualquier modo, no me estaba divirtiendo en este juego de voleibol. ¡Diego! ¡Atrápala! Lo siento, Diego. Fue mi culpa. Está bien, ya nos íbamos. ¿Te rindes tan pronto? No, la tortuga de Bernardo tiene un resfriado y nos tenemos que ir. Adiós. Leí sobre el cargamento. Son reactivos que se pueden insertar directamente en el torrente sanguíneo y diagnosticar la enfermedad de un paciente. Este en particular estaba destinado al hospital infantil. Estos ladrones son unos malditos. Imagina la fortuna que van a ganar en el Mercado Negro. Muy bien, aquí estoy. Pero también la policía. Escuché en la radio que el grupo que atacó a la policía escapó en un submarino. Lamento admitirlo, pero esto es admirable. Espera, creo que encontré algo. La policía de Pueblo Grande volvió a ignorar las cosas pequeñas. ¡Oye! ¡Detente! ¿Quién? ¿Yo? ¡Miren! ¡El alcalde Martínez! No debe ser coincidencia que el sindicato del muelle sea dirigido por Gino. Quédate conmigo, Bernardo. Nos dirigiremos al barrio chino. Igual que los hacía mi madre. ¿Qué no te enseñó tu madre a no hablar con la boca llena? ¡Zorro! ¿Cómo te atreves a interrumpir mis alimentos? ¡Deságanse de él! ¿Esa es la forma de tratar a tus invitados? ¡Oh! 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 ¿Reconoces esto? ¿Dónde hallaste esto? ¡No mientas, Gino! ¡No niegues que tú y el alcalde están involucrados en los robos en los muelles! ¡Ese collar no es mío! ¡No estoy involucrado en ninguno de los robos! ¡Este collar tiene el símbolo de la pandilla de la playa Rey! ¡Surfistas que solían trabajar para Gino! ¡Pero ya no más! ¡Yo diría que ellos son tus ladrones! ¡Oye! ¡Consigue los tuyos! Si estás inventando esto, voy a romper algo más que tus galletas de la fortuna. ¡Oh! Serás visitado por un extraño de negro. ¿Qué les parece? Estas cosas de verdad funcionan. ¡Esto es malo! ¡Definitivamente! María se encuentra en serios problemas, pero no hay forma en que pueda decirle sin revelar mi identidad secreta. ¿Cómo es posible que Diego sepa acerca del robo o la pandilla de Manu? Gracias por la lluvia de ideas, Bernardo. Si el zorro no los detiene, la pandilla de Manu se irá de aquí con la única oportunidad que tiene el hospital infantil. Y con María Martínez. A menos que yo también me pueda hacer amigo de la pandilla. Últimamente has pasado mucho tiempo en la playa. ¿Qué, te piensas mudar? Mira, María, no estoy aquí para arruinar tu bronceado, pero creo que Manu y sus amigos son un poco... sospechosos. Estás celoso. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo sé, Diego. Hago nuevos amigos y tú te sientes desplazado. Sí, claro. Realmente no me importa quiénes sean tus amigos. Solo digo que deberías tener... deberías tener cuidado. Si no te comportaras como un niño, te presentaría... ¡Oye! ¡No hemos terminado! Hola, chicos. Soy Diego, amigo de María. Aloha. Mi nombre es Manu y cualquier amigo de María es un amigo mío. ¿Sorfeas, Diego? Eh... sí, por supuesto. Excelente. Entonces déjame presentarte a los chicos. Chet es el rubio. Esa chica es Lea. El grandulón Struck. Y la chica australiana... se llama Mel. Oigan, lindos collares. Es extraño porque encontré uno como ese. ¿Ven? Oye, eso es mío. Me preguntaba en dónde estaba. Gracias, viejo. ¿Quieres saber en dónde lo encontré? Veme esta noche bajo el muelle y no se lo digas a María. Nada. Quizás se acobardaron. Vaya. Ustedes sí que saben hacer una entrada. Deja de hablar de la vega. Sabemos todo acerca de ti. ¿Con que sí? Sí, solo eres un niño rico. Tu padre tiene mucho dinero. Bueno, ¿y si soy rico o qué? La verdad es que estoy aburrido. Sé que fueron ustedes los que cometieron los robos en los muelles y quiero participar. ¡Ya saben! ¡Por la acción! ¿Qué te pareció eso, viejo? No sabemos de lo que estás hablando, Diego. Así que no te metas en mis asuntos. Muy bien. Ahora que ya sabemos lo que va a pasar, ¡luchemos! Suficiente. Nada mal, chico. Si surfeas tan bien como peleas, puede que podamos hablar. Muy bien. ¿Cuándo y dónde, grandulón? Muy bien, viejo. Tranquilízate. Venos el fin de semana en Punta del Muerto. ¿Punta del Muerto, el arrecife? ¿Qué? ¿Nunca has surfeado en Punta del Muerto? Debe ser pan comido para alguien tan bueno como tú, viejo. Sí, pan comido. No sé surfear. ¿En qué estaba pensando? Una vez crucé en velero y por poco me ahogo. Ay, ¿por qué no puedes ser una pandilla de motociclistas? ¿Eh? ¿Qué tramas? Muy bien. Ah, está lindo. Pero sigo sin surfear. No me digas. ¿También me puede conseguir chicas? Espero que este traje funcione o esas olas me van a convertir en comida para peces. Tranquilo, Diego. Espero que sea de confianza. No te preocupes. Creo que es de fiar. Además, es amigo de María. Y necesitamos a María. ¿Ese que está ahí es Diego? No me digan que sabe nadar. Nose el perro. Bien. ¡Bien! 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 Bienvenido viejo. Ahora eres uno de nosotros. Primero dices que mis amigos son sospechosos y ahora eres parte de la packed , ¿qué es lo que tramas? Ay, necesitas relajarte, María. Ya sabes, seguir la corriente. ¡Ay! No te vayas, nena. Quédate para ver las estrellas. Se ven hermosas desde Punta del Muerto. Ahora que eres parte de la pandilla, tal vez tú y yo podamos conocernos mejor, ¿no? Escucha, venos mañana en el Club de Yates de Pueblo Grande. Puede que encuentres la acción que estás buscando. Sí, perfecto. Esto se ve extraño. El gobernador del océano. El barco del alcalde. Y parece que alguien tiene una fiesta. Aloha. Me alegra que hayas podido llegar a Luau. ¿En dónde es la fiesta? ¿Nos estamos moviendo? Robar los muelles fue muy divertido. Pero ahora nos están buscando. Así que decidí llevar la acción mar adentro y robar los barcos directamente como si fuéramos unos piratas del siglo XXI. Pero necesitamos un yate. Y María ofreció el de su padre. Me cuesta trabajo creer eso. Debo admitir que ella opuso un poco de resistencia a la idea, pero finalmente cooperó. Y me salí con la mía. Pero oye, ahora tenemos un bote y es muy bonito. Así que ya no necesitaremos la ayuda de María. ¿Te das cuenta de que este es el yate de Horacio Martínez, cierto? El poderoso y corrupto alcalde de Pueblo Grande. Viejo, me haces reír. ¿Acaso crees que no lo sabía? Tranquilízate. Martínez ladra mucho más de lo que muerde. Siempre supe quién era su padre. Quizás si don Gino y el alcalde nos hubieran pagado lo que merecíamos, no tendríamos que robar medicamentos a niños enfermos. Y no tendríamos que recurrir al secuestro. ¿Sabes qué, Manu? María ha sido un dolor de cabeza desde que la conozco. ¿Por qué no la tiro por la borda y dejo que los tiburones se encarguen? Este sería buen momento para convertirme en látigo escarlata, pero ¿cómo? Este sería buen momento para convertirme en el zorro, pero ¿cómo? Viejo, me gusta tu forma de pensar. Estoy dentro. Haz los honores. Ahora grita. ¡Bájame, tonto arrogante! ¡Bájame! Tienes energía. Diego, 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 Diego. ¿Por qué la desata? ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¡Ahora saltamos! ¡Buen plan! ¿Ahora qué? Tarde o temprano tendrán que salir. Y cuando lo hagan, los estaré esperando. Necesitamos ayuda. Seguro. Yo la traeré. ¿No vienes? No. Creo que me quedaré aquí y recuperaré el aliento. Muy bien. Como gustes. Yo iré a cambiarme. Por el zorro. Pensé que nunca se iría. Está un poco húmedo, pero realizará el trabajo. Es el yate del alcalde Martínez. Y va directo al buque de carga. Pero ¿cómo llegaré ahí para detenerlos? ¿Qué? Muy impresionante. Vaya, vaya. Miren quién decidió llegar a la fiesta. Algunos de nosotros tenemos cosas más importantes que hacer que quedarnos mirando. Qué gracioso. Mira el yate del alcalde. Ha sido robado por los bandidos del muelle. Necesito ir a bordo. ¿Qué tal si yo te llevo? Pensé que nunca lo pedirías. Mel. ¿Cuál es nuestra posición? El buque de carguero está al frente. Cuando usted dé la orden, capitán. A toda máquina. ¡Ay, no! ¡Ahí sí! Están en lo cierto. Es hora de que bajen el alcalde. Detén el yate. ¿Quién lo dice? ¡Manu no vale todo esto! ¿Qué es lo que sabes hacer, Karemanu y yo? Somos amigos y juntos nos haremos ricos. ¿En serio? Mejor díselo a él. Creo que acaba de tomar el último bote que quedaba. ¿Qué? Él nunca. ¡Imposible! ¡Manu! ¡Espera! ¡Espera! Y pensar que le iba a prestar misera para su tabla. Encontré el cargamento robado. Esa es una buena noticia para el hospital infantil. ¿Y qué harán con nosotros? A mí me parece que se harán cargo de ustedes durante los próximos 10 o 20 años. Ahora, si nos disculpan... ¡Buen toque! El cargamento fue devuelto a salvo al hospital infantil, gracias a los valientes esfuerzos del zorro y látigo escarlata. Martínez por fin recuperó su yate. Me pregunto qué es lo que le depara a Manu y a su pandilla. Si a los orfistas les gusta jugar a los piratas, disfrutarán caminar por la plancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!